¿Aquí Cornelito se está amarrando el cinturón porque me hace falta? No, no es que me hace falta, lo que pasa es que ya me dio calor. En el canal de Cornelito Vlog, como pueden ver, aquí está mi amigo Ventura. También andamos en esta aventura y echar fuera el miedo porque voy a subir a ese lugar. ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel, subite! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Sin miedo, sin miedo! En las alturas de esta montaña del Breakneck, está mi amigo Ventura. La verdad que muy contento al estar escalando ya varias escalas de grados acá, formadas con pura piedra, por poder ir subiendo acá con los amigos. Y pues hay amigos aquí también que nos invitan a venir acá. Así es, como pudieron escuchar, él tiene un acento de estilo militar. Si avanzo, sígame. Si me detengo, premio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya casi me iba a caer, amigo. Por acá nos encontramos en Cold Spring, Nueva York. Por acá ando con mi amigo Iron Work, y mi amigo el general de Guatemala, procedente de Quetzaltepeque. Por acá nos encontramos caminando con unos conocidos míos, y por acá está el Iron Work. Así es, amigo, aquí estamos. Ya lo conocen, es un hombre bullisto. ¿Es una cuesta arriba o cuesta abajo, Cornelio? De las dos cosas. Ok. Pero total, aquí vamos. Apenas llevamos como unos 10 minutos y el hombre ya está cansado. No, lo que estoy haciendo es calentando, Cornelio. Aparte descansar y aparte lo que sea calentamiento, músculo, cadera, brazos, hombros. Ese es para cuando venga lo bueno, no cansarme más. ¿Cómo decir lo bueno? ¿A qué te refieres? Pues encontremos las piedras, pues. Amigo, aquí vamos subiendo la cuesta del Breakneck. Y aquí, pues, mi amigo Ventura tiene algunas palabras que decir a todos los suscriptores. Mi amigo Ventura, cuéntenos su experiencia. Pues, la verdad es que es muy bonito por primera vez aquí, conociendo, pues, una parte de acá donde los amigos, pues, nos han traído esta tarde. Y, bueno, tiene que venir un poco preparado uno para poder subir a aquellos lugares para ir a disfrutar, pues, también ahí ver, pues, la belleza acá de este hermoso país de Estados Unidos, Nueva York. Gracias compañeros, ahí, vamos, preparados para seguir. Oye, ¿sí? Aquí, jornalistas, se está amarrando el cinturón porque me hace falta. No, no es que me hace falta, es lo que pasa es que ya me dio calor. ¿Y me entiendes? No le hagan gracias a ese hombre porque no... Sí, tiene razón. Let's go. Aquí estamos cruzando el puente... El puente más pequeño de Nueva York. El puente de madera. Ya te vamos a subir unas gradas. Aquí estamos subiendo unas gradas. Por supuesto, le hace falta unos genrielen aquí, pero si el town me escucha, aquí estamos expuestos a ponerle genrielen a todos estos, estas gradas que hay aquí en el town. Cornelio, dime. Te hago una pregunta. ¿Cómo te sientes estar en estas alturas? Bueno, pues para mí es normal, yo ya estoy acostumbrado. Así es, amigos. Como ahí pueden ver, acá ando con unos conocidos. Ahorita estamos escalando un cerro. Apenas... A ver con el popi. Así es. Aquí estamos escalando peldaños. Esto se le llama... Escalando peldaños. Ajá. Ahorita... Los muchachos van a tomar agua porque ya están cansados. Porque ya han caminado bastante. Vamos ahorita a entrar en una entrevista con mi amigo otra vez. ¿Cómo se siente ya estar aquí? En las alturas de... Esta montaña del Breakneck. Y aquí pues... ¿Para lo sí, al español, Miguel? Aquí tienen sus palabras. Y... Y consejos también a la hora de venir a este lugar. ¿Cómo está mi amigo? ¡Oh, ventura! La verdad que... Muy contento al estar escalando ya las... Ya varias... Escalas de grados acá. Formadas con pura piedra. Y... Es un... Es un privilegio y un honor pues el poder ir subiendo acá con los amigos. Y... Me alegra mucho porque... Pues hay amigos aquí también que nos... Nos invitan pues a venir acá. ¿Vaya? Entonces... Una tarde también muy... Muy bonita. Muy soleada, ¿verdad? Entonces está muy bonito también para... Poder escalar acá a este lugar. Así es. Como pudieron escuchar. Él tiene un acento de estilo militar. Apúrense pues. ¿Dónde está la cueva? ¿Ya están cansados? Por ahí viene... El amigo... Camina como militar. Esto ya falta. Esto ya falta. Este es un... Este es... La primer vista de este lugar que... Que hemos encontrado. Así es amigos. Como pueden observar... La belleza... La belleza que tiene... La naturaleza... Es tremenda. Así es amigos. Como pueden ver... Ya acá estamos... En el primer mirador de este lugar... Breakneck... El cerro de Breakneck... Está localizado en... Cold Spring, Nueva York. Cold Spring, Nueva York... Está aproximadamente como... 70 millas al norte... De la ciudad de... Nueva York. Como pueden ver... Como pueden ver... Acá... Me encuentro... Con unos amigos... Por acá están tomando una foto... Para un recuerdo... Como pueden ver... Este lugar... Tiene unas... Impresionantes vistas... Y ahí está mi amigo... Es un buen fotógrafo también... No, vieron... Cuando quieren tomar la foto... Pueden contratar a mi amigo... Iron Work... Así es amigos... El cansancio... El cansancio es normal... ¿Verdad? Sí, pero todo es mental vos... Pero entonces... ¿Por qué yo te veo que ya no... Como que ya no puedes caminar? Eso es decir vos... Pero todo está en la mente chico... Todo está aquí... ¿Dónde? En la mente... Ah... Vaya que interesante... Yo te digo Cornelio... ¡Ay culebra! Está algo fuerte... Como ahí pueden ver... Pero aquí estamos... Está mucho calor... Y ya están cansados los muchachos... Y pues... En el lugar... Ahorita... Estamos descansando un ratito... Este es un área de descanso... Y después... A seguir porque... Todavía falta... Para llegar... Nos detuvimos porque Cornelio ya no aguantaba caminar... Este lugar... Este lugar... Ahí es donde es que tenemos que pasar Miguel... Así es... ¿Qué opinas? ¿Es fácil? Yo opino que está fácil porque tiene gradas... ¿Pero ya estás cansado? No, poquito... ¿Poquito? ¿Cuál es el dilema? Sí... El... 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 El dilema es... Si avanzo... Sígame... Si me detengo... Premium... ¿Y luego qué sigue? Si retrocedo... Vete... ¡Pateame! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿No me estás viendo pues? ¿Cómo estoy? ¡Panzatigre! ¡Si no le doy un empujón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aливad! Vámonos... ¡Vámonos! 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 Va a subir la... Va a subir la peña aquí estamos este Miguel en el canal de Cornelito Blog y como pueden ver aquí está mi amigo Ventura, también andamos en esta aventura y pues ahorita vamos a subir y miren la roca donde voy a subir entonces ahorita vamos a a invocar y echar fuera el miedo porque voy a subir a ese lugar vamos 1, 2, 3, 4 sin miedo, éxito como pueden ver mi amigo está subiendo no quise subir donde yo me subí pero claro que sí me da un poquito de miedo claro que sí aquí voy miren aquí voy subiendo así vean pero de este lado si vean ya voy subiendo miren 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 como vamos para arriba aquí vamos subiendo miren así es mi amigo ya está acá arriba miren todo lo que nos toca subir miren vamos a estar subiendo ahí y el otro amigo ya se fue miren aquí vamos a llegar a finalizar el primer capítulo de este vídeo recuerden amigos que este vídeo lo hicimos en dos partes o dos capítulos como lo quieran llamar el siguiente capítulo no lo pueden perder amigos así que nos vemos en el próximo capítulo chau no lo chau no so no Gracias por ver el video.